Love, crazy love, baby Ahora si te atreves te llevo al cielo No me provoque, te cojo el vuelo Súbete sin miedo, aquí no hay testigo Yo no tengo miedo, puedo escondido Mujer maravilla, como estoy de fluo, andate chumida Ven conmigo, monota china, con esta rima asesina Me tiene volando todo el día No era lo que la carta predecía Ay, me enamoraste, lo temía Es que tú me tienes loca Crazy love, crazy love Crazy love, crazy love Crazy love, crazy love Hey, girl Oh, my God, my God Súbete sin miedo, con esta rima asesina Oh, yeah Oh, yeah